si estás viendo esto y no estás suscrito suscríbete por esta taza de mapache perdón, de oso panda no es un mapache el mapache es él de oso panda suscribiros a Cell Junior, hombre suscribiros a Cell Junior, hombre, por favor un poco de respeto, hombre, por favor respeto se desenfocó la cámara de verdad, ¿ahora? no, ahora ya estoy enfocado me desenfocó la taza me desenfocó la taza, lo siento mucho pero bueno, chavales este vídeo, si sale todo bien en YouTube no nos jode, lo subiré hoy, cuando lo estoy grabando porque Albertito ha vuelto a las andadas ha vuelto a las andadas, lo ha vuelto a hacer el grande de Bomba del Futur Bomba del Futur se suscribe mañana con el Prime para disfrutar de las mejores ventajas sé que soy un pesado haciendo spam pero es que tenemos las mejores ventajas nada más que decir si nos vamos al Instagram eh, hostia que lo tengo aquí puesto a tope esperad un momento claro, problemas de que no edito estos vídeos esperad un momento que tengo puesto aquí con el zoom porque ayer reaccionamos a un directo en el que Albertito estafaba más de 200 euros y tenía puesto el zoom para que la gente del chat lo viera bien y parece ser que que la he liado porque esto tenía puesto aquí el zoom y liada vale, lo estoy poniendo chiquito vale lo tenemos por aquí fijaos amigos si nos vamos a las historias de nuestro panel verdito podemos encontrar lo siguiente hace unos días ya lo subí en el canal principal que por si no lo visteis no sé qué hacéis en el canal principal subí un vídeo explicando esto para que la gente por favor no lo apoyase y parece ser que caso caso según lo que dice Albertito en estas historias no me han hecho por favor escuchamos me he pelado y me he hecho un corte de pelo voy a hacer 10 saludos exclusivos ahora mismo vale ¿cuánto cuestan los cortes de pelo en Córdoba? porque Albertito no sé bueno no sé dónde saca el dinero si sabemos dónde saca el dinero pues porque sigue ganando dinero a costa de su normal es que le pagan 10 euros para que le manden un saludo es así es así antes ganaba dinero estafando a niños ahora ganan dinero a costa y su normal es que le pagan 10 euros para que les mande un saludo es simple es simple nada más pero ¿cuánto cuestan los cortes de pelo en Córdoba? porque Albertito se corta el pelo casi todos los días Albertito va siempre facherito le veo muy muy activo listo para las minitas se gastó un dinero en peluqueros para ver si siempre actará activo vale si queréis que le mande un saludo a cualquier amigo a ti mismo si quieres que yo te mande un saludo personalizado solo si tienes Bizum vale tu padre te puede mandar el dinero por Bizum o tú eres mayor de edad háblame ya porque te voy a hacer un saludo personalizado antes cabe recalcar que en el vídeo en el canal principal no lo dijimos porque me lo contasteis después Albertito criticó esto Albertito Albertito en un directo me pasó el clip Saiyan pero dice la M palabra la cual no se puede decir por aquí por Twitch porque nos banean la M palabra cuidado en ese clip la dice entonces por eso no podemos poner el clip pero en ese clip Albertito dice que los influencers las personas que hacen estas cosas que les da asco les da asco como puede la gente pagar 10 euros o X dinero para que les mande un saludo y luego Albertito después de unos meses lo hace solo 10 suerte si eres rápido pasa Juan Antonio esto es un saludito de Albertito 91 Juan Antonio amigo que haces amigo Juan Antonio que sé que estarás viendo esto Juan Antonio tío como le pagas 10 euros a Albertito para que te salude Juan Antonio te saludo yo tío gratis un saludo Juan Antonio eres retrasado eres retrasado Juan Antonio te saludo yo gratis encima te insulto que Albertito fijo que dice te doy 10 euros 15 si te envío un vídeo insultándose es que claro eso sube el caché chavales 10 euros saludo 15 insulto 28 brother en 15 segundos te voy a decir dos cosas muy importantes la primera que eres el putísimo amo la verdad que si Juan Antonio poca gente como tu amigo poca gente como tu Juan Antonio capaz de pagar 10 euros 10 euros para que Albertito te salude eres un genio ni yo le voy a pagar 50 euros porque recordemos que yo la placa de Albertito se la voy a comprar a Yosoyangui podría haberle yo comprado la placa directamente a Albertito pero no preferí esperar saber quién se la había comprado y le voy a pagar 100 euros a Yosoyangui en vez de 50 a Albertito yo salgo perdiendo dinero pero no le doy dinero a este estafador ay Juan Antonio amigo tío Juan Antonio tío Juan Antonio y la segunda que este año es el tuyo te quiero mandar un abrazo y siempre me tendrás aquí se le corta no Albertito creo que esa es la gata de Albertito yo solamente espero Albertito Albert amigo que con el dinero que estás ganando le des de comer a tu gata gourmet por lo menos gourmet como yo alimento a Coco por lo menos espero que le des de comer gourmet antes ganabas dinero estafando a niños ahora haces algo más o menos legal legal no es porque ese dinero no lo declaras no lo declaras amiguito ese dinero España no lo ve no podemos no va destinado a la educación de este país pero espero por favor que le des de comer gourmet grande pizza pepperoni porque Instagram no hace nada porque Instagram se la suda muchas gracias por los 100 bits pero es así a Instagram le importa tres cojones lo que la gente haga en su plataforma mientras no se vea clarísimamente que es algo ilegal como en el caso de YouTube como en los directos de Albertito tienes que ser un poco ya no voy a decir inteligente sino no tan no tan retrasado para darte cuenta de que estafaba YouTube no le tiraba al canal porque ellos claro no saben si los códigos de renegada existen la gente que estamos aquí sabemos que obviamente es falso pero YouTube hace oídos sordos y dice no es que los códigos de renegada igual son verdaderos pues pasa lo mismo con Instagram se la suda completamente amigos estoy flipando gente porque siete saludos llevo ya vale me quedan tres saludos y los más rápidos los tres más rápidos que me hablen ahora mismo al DM y tengan BZoom en bien diez euros les voy a mandar un saludo gente me quedan tres saludos yo yo a día de hoy sigo sin saber si esto es verdad o es mentira me explico sí 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 Álvaro Gamer por eso no sé si es que realmente hay siete personas retrasadas que han pagado diez euros para que les salude esto o si es la mítica estrategia de que me quedan tres plazas limitadas para que la gente se dé prisa y pague no tengo ni idea no lo sé no lo sé no lo sé sigamos viendo por favor albertito yo pago treinta si hace falta yo por favor albertito yo albertito porfa te lo estoy pidiendo el otro día yo tengo BZoom estoy respondiendo a todos que sí me pasasteis me pasasteis captura alguno ahora si la encuentro os lo pongo de lo que dice albertito cuando le preguntáis por historias en plan por MDs de Instagram a ver si lo encuentro igual lo puse hasta en las capturas estoy haciendo muchísimos mensajes para que todo esto no sea más rápido voy a poner por aquí el BZoom no es mi teléfono así que tranquilo por aquí tenéis el BZoom y en el asunto en la descripción ponéis vuestro Instagram ¿a qué recuerda esto chavales? el primero que lo ponga se lleva un cofre moderadores estaros atentos ¿a qué recuerda esto? lo de por BZoom ponerme vuestro Instagram es lo mismo es la misma estrategia renegada hay que darle un cofre a yo soy Angie es lo mismo es lo mismo campeón ponme por el Instagram ponme por donación tu Instagram y te doy una renegada hay que darle el cofre a yo soy Angie que es lamentable lamentable está haciendo lo mismo chavales como no puedo hacer en los directos porque está baneado lo está haciendo en Instagram muy bien ¿no? vale me envié los 10 euros ponemos tu Instagram y yo ahora hago contacto y ya empezamos a hacer el saludo ¿qué tal Brian? ¿qué tal destruir? a los que estéis colaborando a todos los que estáis enviando hablándome pero si para hacerlo más rápido me enviáis 10 euros y en la descripción en el asunto ponéis vuestro Instagram ¿vale? arroba manuel barra baja y ahora mismo te abro DM me quedan dos saludos rápido manda el bizum ya es lamentable es lamentable es lamentable ahora os voy a enseñar yo os voy a enseñar yo esperad un momento os voy a enseñar yo ya no he subido más historias os voy a enseñar yo lo que albertito dice lo que albertito responde cuando le preguntéis vosotros por MD esto es lo que lo que explica esperad un momento que os lo pongo por aquí me lo paso por aquí al ordenador esperad un momentillo lo que albertito responde cuando vosotros le preguntéis esto vais a flipar a ver si estoy encontrando a ver vale aquí está aquí está aquí está vale lo tengo por aquí chavales lo tengo ahora me tengo que meter en Instagram en el ordenador vale ahora me meto en Instagram y os enseño lo que dice albertito cuando le preguntéis lo del bitum para el dinero oye poster tío cel respétame macho tío poster por favor respétame por favor respeto poster no para de caerse con la dignidad de albertito grande arturito seis meses de locos muchas gracias tío si me dieran un euro cada vez que cuando Vanessa por favor no me interrumpas si estoy en directo estoy en directo ya sé que no te notifico porque Twitch no me quiere me trajiste esto a ver lo enseño mi novia me trae esto y como sabe que no los voy a comer se los devuelvo no me apetecen lo siento no me apetecen no me apetecen no me apetecen lo siento mucho no me apetece ha jugado con mis sentimientos muchas gracias arturito por eso lo que decía si me dieran un euro cada vez que alguien me pone en una resu o la cel sería rico y grande extremile extremile muchas gracias muchas muchas gracias tío eres un genio grande fiestón grande extremile muchas gracias por el subor os pongo y grande el genio de arturito por los seis mesazos asciendes de soton ahora te pongo por la pizarra vale vamos a seguir porque este vídeo lo tengo que subir a youtube estoy buscando vale aquí lo tengo esto es lo que esperad un momento esto es lo que dice nuestro pana alber a ver si lo puedo poner por aquí esto es lo que dice nuestro pana alber en historias cuando tú le respondes pone ya tengo hola crook envíame 10 euros a este número de bizum 7 de 4 6 4 3 9 5 6 1 0 6 y te hago tu saludo personalizado ahora exclusivo eres el cliente 7 de 10 ahora cuando pagues te hago el saludo personalizado bueno sinceramente chavales por favor que seguramente esto lo vea gente en youtube eso me lo mando a mi también si si el etix diego es el copy y pega es el copy y pega a que te puso también 7 de 10 el etix diego a que te puso también 7 de 10 eres el cliente 7 de 10 seguro seguro a que te puso el 7 de 10 seguro seguro no tiene sentido si 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 por eso es lo que me hace dudar si realmente está ganando dinero con esto o es lo mítico de bro me queda una plaza rápido es tu momento lo mítico no lo sé no lo sé que no es imposible que alguien le pague 10 euros por un saludo brian tú ten en cuenta que hay mucha gente es un normal en este mundo tú ten en cuenta que hay mucha gente es un normal en este mundo entonces yo me lo creo que me quedo 5 meses a mi me puso 8 de 10 si carlos si donas ahora mismo 10 euros por bizum te hago un saludo personalizado y te insulto y le mando un saludo a tu mamá por el mero precio de 10 euros gracias así que nada chavales por favor si estáis viendo este video en youtube no le paguéis aunque sea para reiros de él aunque le mandéis un saludo yo que sé le ponéis oye albertito porfa mando un saludo a mi amigo el verga larga albertito sigue el rollo por favor no hagáis eso no hagáis eso porfi por favor hacerme caso tío no le deis dinero a un estafador está feo oye albertito內 oye albertitoым Gracias.